Que se vaya a trabajar, pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior Loca porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente solo comerte de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente solo comerte de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chantín Baja pa'l parking, en crop top los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que bajes, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame tele nitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos mientras los asientos en cuero No es normal, todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9, ¿cómo te mueves? Te doy un 10 A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a 100 y pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro todo el ticket Te quita la ropa Pero no siente na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John Con él la cama es pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal, todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9, ¿cómo te mueves? Te doy un 10 A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 No es normal, todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9, ¿cómo te mueves? Te doy un 10 A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 No es richtig, solo comete de 9 a 6 Oh no es posible, solo comete de 9 a 6 No es libre que de 9 a 6 No es libre que de 9 a 6 Gracias por ver el video.